Yo tomo conciencia de la situación real cuando veo el video de que el tipo me quiso matar. No pude dormir, imaginate, la cabeza me da vuelta por todos lados, estaba mi hijo ahí en la escena, si le pasaba algo a mi hijo, esto no sé, ya tomaba otras proporciones supongo, porque una cosa es el auto, otra cosa es un hijo. Pero bueno, la verdad que bueno, así como se puede, la llevo como se puede. Obvio, las imágenes son contundentes, pero al mismo tiempo vos lo habrás vivido en primera persona de otra manera. Contanos por favor, pormenorizadamente, cómo fue todo. Mirá, en un principio yo estoy avanzando por la pampa, cuando cruzo Triunvirato este tipo me tira el auto encima mal. Había una obra, me parece, sobre el costado de la bicicenda, entonces el tipo me tira el auto mal y yo lo insulto de mi auto, y ahí él corta el tránsito y se queda sacando las manos por la ventanilla, cuando me deja avanzar todo el tránsito parado, a todo esto tocaban bocina, cuando me deja avanzar me le pongo al lado y le digo por qué me cierra así, si estaba loco. Y el tipo ahí se baja y me pega un puñetazo en el parabrisas al lado que estaba mi hijo. Yo traté de evitar la pelea en todo momento, me bajé cuando pasó eso, porque la verdad que me dio una impotencia, que me bajé y digo a qué me estoy bajando igual, porque no sabía ni a qué me bajaban, fue como algo que me mandó bajar, digamos. Y bueno, ahí pasó, bueno, lo que se ve en el video, después yo le digo, corramos, no, porque la gente no podía pasar el tránsito, y nos aparcamos ahí donde se ve en el video después, y ahí el tipo se baja corriendo del taxi, se me sube corriendo por mi capot y me estrella al pie de él en el parabrisas mío, o sea, me lo termina de romper ahí. Y después, bueno, lo que se ve en el video, el tipo se trata de ir, yo voy y le pego en la parte de atrás del auto para que no se vaya, y ahí, bueno, él se baja, me trata de pisar, lo que se ve en el video ya después. Fabio, cuando vos ves esa imagen hoy, la imagen del auto yendo marcha atrás, lo cerca que estabas vos, tu hijo que estaba arriba del auto, ¿qué sentís cuando ves la imagen? No sé, que tuve un ángel guardián, porque la verdad que, no sé, veo que, yo ni lo veo venir al tipo, porque vos fijate que yo estoy de espalda cuando me choca, tranquilamente me podría haber agarrado y hacer sándwich entre auto y auto, no, no, viste, no, pienso que gracias a Dios que estoy vivo. ¿Vos, tu hijo o cualquiera de las otras personas que estaban ahí? Y cualquiera de las otras personas, porque vos fijate cuando el tipo me choca el auto y se va, si alguien estaba cruzando la senda peatonal donde el tipo dobla, se lo lleva puesto también, o sea, que no reparó nada. ¿Tuvo la intención de matarte? No sé, por lo que veo en el video, no sé qué es lo que quiso hacer, si chocarme el auto, de matarme a chocarme el auto estuvo un segundo. Sabemos que esta persona es muy violenta, sus vecinos dicen que es una persona muy violenta, ¿vos tenés miedo que pueda tomar alguna situación contra vos? Sí, espero que no, pero sí, el temor está. No sé, no lo conozco al tipo y por lo que conozco de él, la verdad que no lo quiero ver más en mi vida. ¿Cómo está tu hijo? Porque él fue testigo de todo, debe de haber sido una situación muy triste para él ver a vos peleándote y toda la secuencia posterior. No, seguro, aparte él en un momento se quiso meter y yo le prohibí que se meta, le dije que esto lo arreglaba yo y ahora me está mandando mensajes continuamente de respaldo, papá te quiero mucho y todas esas cosas. Y él está muy afligido con todo esto también, porque es obvio que va a estar afligido por todo lo que pasó. Y bueno, ya va a pasar. ¿Cómo te deja esto a vos al volante, después de lo que te pasó? ¿Cómo es para vos subirte a un auto hoy? Sí, no, yo la verdad que soy una persona tranquila, no ando en la calle siempre y nunca me pasó esto. No me lo explico, nunca llegué a pensar que iba a pasarme una cosa así tampoco, porque más allá de que uno puede llegar a tener un insulto con alguien, yo nunca paso de eso y no soy una persona agresiva, no soy de pelearme, nunca jamás en mi vida me pelié. O sea que creo que esta es la primera vez. ¿Al bajarte nunca creíste que te podría haber pasado algo así? No, no, es más, cuando me bajé, me bajé por inercia, por lo que me estaba haciendo en el auto, por la bronca de que el auto es lo único que tengo con mi esfuerzo y a mí nadie me regala nada. Y bueno, me dio bronca y me bajé, pero la pensaría, pensándola dos veces, no me vuelvo a bajar ni loco.